El rey es un maestro en las distancias cortas. Extiende una sonrisa amplia, la dea ligeramente a la cabeza en señal de atención y eleva las cejas para introducir un toque entre irónico y humorístico. Sin darse cuenta, el interlocutor cae en su red. Artur Mas transmite asertividad, es decir, la capacidad de mantener firmemente las propias ideas, respetando las ajenas. Proyecta el mentón al frente como un mascarón de proa, no rehúye el contacto ocular y utiliza bien la gestualidad. Hace dos años el saludo fue mucho más cercano. La distancia entre ambos ahora es mayor, lo que indica que algo ha cambiado en el clima. En 2011 Artur Mas tira hacia sí del brazo del rey, en una aceptación de proximidad. En el último encuentro esa misma mano izquierda está limitando la aproximación. El pulgar forma una horquilla de contención. La mano empuja. Han cambiado las sonrisas. En 2011 las sonrisas arrancan en los ojos que se entrecierran y las bocas se abren. En 2013 las sonrisas son más escuetas y se limitan a los labios. Los ojos no acompañan al gesto. Artur Mas protege inconscientemente a los pulgares. Sabe que le espera una entrevista difícil. La mirada del rey aparece desenfocada y pensativa. Se ha abstraído de la situación y mira hacia adentro. Artur Mas tampoco mira a los fotógrafos. Apunta una sonrisa, frunce levemente el ceño y su mirada se proyecta a lo lejos. Da una imagen aprendida de cartel electoral. En ocasiones los interlocutores buscan simetrías en posturas y gestos para obtener un mejor acoplamiento emocional. Artur Mas se muestra cortés y adecua su paso al rey que camina condicionado por las muletas. La simetría es exacta. Ambas partes se han esforzado en mostrar un escenario de exquisita cortesía en lo personal y en lo institucional, en el que desde posiciones mantenidas con firmeza quedan abiertas las puertas del diálogo.